Sadguru, soy madre de una bebé niña. ¿Cuál es mi responsabilidad como madre? En realidad, no lo sé. ¿Eres madre de una bebé qué? De una bebé niña. Oh. Solo tus vecinos deberían ver si tu hija o tu bebé es una niña o un niño. Tú nunca deberías ver si es una niña o un niño. Es lo primero. Los chicos del vecindario verán que es una niña. Eso está bien. Tú no deberías preguntarte si es un niño o una niña. Es solo un infante. Y lo mejor que puedes hacer por tus hijos es... Si piensas que tu forma de serlo es todo, naturalmente tu aspiración será que deberían volverse como tú. Lo cual será un retroceso para la próxima generación de personas. ¿Qué debería ser la próxima generación? Lo que no puedes imaginar. Eso es lo que debería ser. Si los moldeas, ¿cómo los vas a moldear? ¿Como a ti misma? Y tal vez tus padres serán mejores para moldear que tú, así que harás un peor trabajo que ellos. Porque probablemente tu madre, tu padre, al menos para tu madre quizá, era un trabajo de tiempo completo esto de moldear. Tú eres moldeadora de medio tiempo. Ya me imagino lo que harás. No trates de moldearlos. Un niño solo necesita una atmósfera estable y agradable para crecer. Que se cree alegría. Digo primero alegría. Primero alegría. Y luego amor. ¿Entiendes? De otra forma, solo este tonto amor sensiblero, sin nada de dicha y alegría a su alrededor, hará que la gente sea miserable, luego de un tiempo. Primero una atmósfera de alegría. Si eres capaz de mantenerla, entonces puedes añadirle un poco de tu amor. Los niños necesitarán tu amor y atención hasta los 5, 6 o 7 años. Después querrán distanciarse. Querrán volverse su propio asunto. Y está bien. Si solamente tu único trabajo es mantenerlos en una incubadora muy alegre y amorosa, por supuesto que habrá alguien más en la calle que tratará de hacer algo más con ellos. Esas influencias siempre están ahí. No deberías protegerlos totalmente de esas cosas, porque algún día tendrán que salir. Pero tu trabajo no es moldearlos. Una cosa en que tus hijos no deberían convertirse es que no deberían ser como tú. Deberían convertirse en algo más que tú, de lo que eres. ¿No es así? Tu idea de algo más es que deben ganar más que tú, que deben tener un coche más grande, una casa más grande. Esto es desafortunado. Si eres así de alegre, ellos deberían ser más alegres que tú. Si eres así de inteligente, ellos deberían ser más inteligentes que tú. Si eres así de equilibrado, ellos tienen que ser mucho más equilibrados que tú. ¿Sí? Si tu vida es así de rica, la vida de ellos tiene que ser mucho más rica. La riqueza no. La riqueza de la vida de tu hijo o la de tu vida, si vamos al caso, nunca, nunca debería ser una contribución de lo que tienes. Lo que has acumulado nunca debería mejorar tu vida. Por favor, entiende esto para ti y para tu hijo. Quien eres es quien eres. Lo que tienes es en la medida en que nos sea útil. Tendremos esas cosas, todo. Todo lo que podamos usar y disfrutar lo tendremos. Pero nunca intentes mejorar tu vida. Nunca intentes mejorar quien tú eres. Por lo que llevas puesto, por donde vives, lo que posees, estas cosas deberían ser útiles. Las usas al límite, no hay problema. Pero no deberían mejorar quien tú eres. Quien tú eres debería surgir de tu interior. Si tus hijos se vuelven así, lo que sea en lo que él o ella se convierta, está bien, no necesitan ser como tú. Una vez que no tienes este problema de que no tienen que ser como tú, entonces verás que es una gran alegría y libertad criar a tus hijos. Tu único problema es que no son como tú. Sí, los problemas diarios con los niños son solo esto, que no se desarrollan como tú. Cuánto me alegra.